Eh, señor, ¿dónde va usted? Me encanta. Y a mí. Me parece súper divertido. ¡Pam! ¡Preciota! ¿Qué pasa? Estamos en Shatten, ima im Shatten. Ima im Shatten. Qué bonita eres, qué bonita, qué bonita. ¿Con los perritos, con los perritos? Ja, ja, ja. ¿Qué pasa? Había cre stage azul, ¿no? Gracias por ver el video.